Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verlos. Oigan, pues fíjense que hablando ayer de la de la guerra o del que esté al borde de la guerra Ucrania-Rusia y pues lo que podría dejarse venir en en estos días, estas semanas, esperemos que no pase nada, pero pues ahora advierte Estados Unidos que básicamente todos los días reciben algún tipo de ataque, pero en el espacio, en los satélites americanos recibe supuestos ataques de China y de Rusia, ¿no? Exactamente, esto no lo hace cualquier persona, esto lo hace el general de las fuerzas especiales de Estados Unidos, David Thompson, que es el segundo a mano de este servicio, de esta área de los Estados Unidos, él dijo en una entrevista para el Washington Post, el Washington Post, esto fue antes del Foro Internacional de Seguridad de Halifax, no sé si recuerdan, hablamos algo de lo que se dijo ahí, que básicamente diariamente ven que tanto Rusia como China lanzan diferentes, digamos, ataques reversibles, así le llama él, a los satélites de Estados Unidos, habla de inferencias electrónicas, poner como en ceguera temporal a los satélites, por decirle de una manera, con ópticas de láser, ataques cibernéticos, y si es algo de todos los días, y por ejemplo en este momento están un poco nerviosos, o bastante nerviosos, porque una prueba que hizo Rusia en el 2019 lanzó una arma anti-satélites, y esta arma pues hace unos días se ha acercado bastante a un satélite de Estados Unidos, y si está muy cerca de nosotros, no sé, sabemos si es un ataque que ya va a ser inminente, que no hay manera de evitarlo, o nada más es la casualidad, ¿no?, que se paró ahí al lado, ¿verdad? Dice lo siguiente, las amenazas realmente están creciendo y expandiéndose todos los días, y es realmente una evolución de la actividad que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, habría dicho Thompson Brick, dice, realmente estamos en un punto ahora en el que hay una gran cantidad de formas en las que nuestros sistemas espaciales pueden verse amenazados. Vamos a empezar a darnos cuenta cómo, pues al final de cuentas, digo, independientemente de esto que está pasando específicamente entre Rusia, Estados Unidos y China, también hay otros países que van poco a poco a hacer, van a tener sus satélites, ya sea de espionaje, ¿no?, tema también de comercio, de internet, que al final pueden ser atacados, porque allá arriba, pues realmente no hay reglas, ¿no? O sea, no, nadie está viendo, pues solamente son los dichos, en este caso de esta persona, al rato dice China o Rusia, pues no, no es cierto, y pues, o sea, la verdad es que ¿a quién le podemos creer? Está muy difícil este tema, van a ser los dichos de unos contra los dichos de otro, pero la situación también se está complicando, al final son más tensiones y ahora ya hablamos de un potencial conflicto, como el que decía Ronald Reagan allá por los ochentas, ¿no?, de las Star Wars, ¿no?, de las guerras en el espacio básicamente, es una posibilidad que allá en los ochentas era realmente casi de ciencia ficción, pero en estos tiempos sí es real, y tan es así que ya el China también ha presumido, y lo comentamos hace poco, de estos avances que tienen ellos para desactivar o inhibir satélites de otros y también de ellos mismos. Sí, una cosa bastante curiosa, ¿no?, que lo presumieron. Sí, o sea, pero yo siento que ese tema de, está evolucionando a, a volverse como amenazas, este, veladas, ¿no? Veladas, de hecho, el mismo Thompson dice que, pues, el desarrollo tanto de Rusia y de China es impresionante en el espacio, pero sobre todo los chinos, que los chinos han evolucionado muchísimo. Muy rápido. A un ritmo, dice él, increíble en todo lo que son sistemas operativos en el espacio, y pues bueno, justamente con esa arma, o como le queramos decir, dispositivo, que presumían los chinos el otro día, pues sí, te das cuenta que su avance ha sido impresionante. Es, mira, en estos quince días, ha habido una serie de noticias muy importantes que cambian, o le dan un giro totalmente a los chinos, poniéndolos, pues, no sé si en primer lugar, pero si entre los primeros lugares, definitivamente, en avance tecnológico, con tres cosas, los cohetes hipersónicos, ¿sí? Un cohete que puede cargar cien toneladas, o no sé cuántas toneladas, una cantidad impresionante, ¿te acuerdas? Sí, que lo vimos. Un cohete enorme que solamente uno puede cargar bastantes toneladas, que es algo que también pondría en la posibilidad de crear bases en la luna, en Marte, en el espacio, en donde quieran, porque ahora sí podrían mover grandes cantidades de peso, y el tercero es este tema, el tema del avance de un dispositivo que es capaz de inhibir otros satélites, o sea, inhibir no para que suene bonito, pero realmente, pues, básicamente de desactivar, de destruir internamente el satélite, en el que aparece como que la carcasa está perfecta, como que no fue atacado, salud, y pues no es así, o sea, realmente quedarían por dentro achicharrados, por así decirlo. Básicamente, de hecho, Rodin habla de lo que serían los satélites asesinos, y si son capaces de maniobrar cerca de su objetivo, utilizar varios medios para desactivarlos, dañarlos, e incluso destruirlos, como bloqueadores, armas de energía dirigida, brazos robóticos, aerosoles químicos, y pequeños proyectiles, incluso podrían estrellarse deliberadamente contra el otro satélite, en un ataque, ataque cinético. Pues así las cosas, amigas y amigos, con el tema del conflicto.